Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado Sabemos que estábamos comprando todos los números de la rifa para que no fuera así, o sea, tendría que pasar, no un milagro pero tendríamos que sobreponer a muchos obstáculos que nosotros mismos nos hemos puesto desde hace más de 6 años, 7 años y hablo yo otra vez de la formación de los chicos, etc, etc, de un cambio generacional entonces estamos teniendo absolutamente todo para pegarnos un balazo en los pies porque en realidad somos nosotros, usted ve que México es el peor México que hemos jugado Panamá fue un desastre también, que nos pudo haber metido un montón de goles y que no lo hizo y hoy Jamaica es un equipo que realmente no tiene, en otros tiempos no tendría la posibilidad ni siquiera de competir con nosotros entonces olvidémonos de lo que pasa afuera, yo creo que es desafortunadamente el cúmulo de ¿sabe qué es lo que pasa? Justin, estoy con un sinsabor porque le creí el discurso a los jugadores como pocas veces lo hago, de que en Copa Oro eran los experimentos para venir que cuando viniera la eliminatoria íbamos a mostrar otra cara distinta que las distancias se habían acortado pero en la eliminatoria las cosas iban a cambiar ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué pasó en Panamá? ¿qué pasó contra México? ¿qué pasó hoy principalmente? es que no puede ser posible y que por ejemplo Francisco Calvo le eche la culpa al campeonato local que a uno le dé una esperanza para lo que viene en octubre realmente muchas cosas que trabajar y más que todo en la parte mental, en la parte del... vamos a ver, es que el poco trabajo... ¿lo trajo Suárez también a su equipo? me imagino que debe tener sociólogo, psicólogo, debe tener de todo para sacar esto adelante poco tiempo, hay que ser claros y como dice Justin, hay que pensar en nosotros porque si es cierto, si usted vuelve a ver las otras selecciones creo que fuera de El Salvador, las demás están un poco mejor encaminadas a lo que quieren fuera de Panamá que contra nosotros fue más desordenada, más empujo y que otra cosa México está mejor que nosotros, aunque comparto lo de Justin igual, no es el México de siempre Honduras tiene una nueva camada de jugadores que realmente lo viene haciendo bien, que han invertido tiempo que han trabajado y que ahora están creciendo y jugando en otros equipos Estados Unidos está por encima de todos me parece comparto también, no es que me acomode a lo que dice Justin, lo comparto en que no todo es Suárez no todo es culpa de él ¿Jugadores y dirigencia? totalmente, totalmente, entonces yo creo que... el milagro, no sé si un milagro, pero tiene que cambiar muchas situaciones yo quiero mencionar algo, también, es cierto, los jugadores tienen su cuota de responsabilidad pero si en no sé cuánto tiempo han pasado tantos entrenadores con diferentes sistemas, con diferentes compañeros hoy estoy con un entrenador y el que tengo a la par jugando es Alonso mañana estoy con otro entrenador y el que tengo a la par, no es Alonso ya, sino es el Chiqui y pasado mañana voy a estar con Pablo y jugamos con dos puntas a eso yo no estoy salvando a los jugadores tampoco, insisto, tienen una cuota de responsabilidad y tampoco es que bueno, es que se le dan las condiciones yo no vi a ninguno caminando, yo no vi a ninguno no metiendo el pie o con miedo ¿verdad? sí, los vi muy temerosos, muy nerviosos ¿unseguros? muy inseguros, por supuesto, por todo lo que se ha trazado de hace algunos meses para acá la sequía de ganes que se tuvo y la no claridad en el fútbol hoy era un partido espectacular para tomar confianza, que fue lo que hicieron antes lo que le puedo achacar yo, digamos, hoy a los futbolistas en estos partidos es que cuando estábamos montados en nuestro fútbol y que nos vimos bastante bien no tuvieron esa madurez para seguir sobre esa seriedad de juego y como decimos nosotros, jugando con el librito es lo único que yo puedo achacar, ¿por qué? porque dentro de la cancha tomamos decisiones que hicieron que Jamaica tuviera o reviviera, porque la verdad que lo teníamos contra las cuerdas revivió hasta el punto de que también nos golpeó y salió con ese color al día de hoy yo a la selección lastimosamente fuera del mundial y estamos recogiendo el fruto de lo que sembramos porque sembramos un proceso inexistente y de último momento han habido demasiados cambios entrenadores, jugadores, como dice Justin y simplemente estamos recogiendo todo lo que se sembró durante no sé cuánto tiempo ya usted dijo cuatro o seis años, no sé ellos y me parece que lo difícil ahorita es cómo hacemos para que suceda ese milagro porque sería un milagro, necesitamos cambiar muchísimas cosas para poder ir a ganar a Estados Unidos ganar aquí o por lo menos empatar en Estados Unidos empatar en México y ganar los siguientes partidos acá en Costa Rica yo lo veo al día de hoy muy difícil y yo sé que Joss dice que no se le puede echar toda la culpa al entrenador pero sí, así como entrenador y jugadores y la dirigencia todos evidentemente tienen su cuota pero a mí lo que más me deja insatisfecho es ver que a veces la lectura de partidos no ha sido la adecuada puedo estar con Alonso de que diga que estamos fuera de Qatar pero donde me duele y me cuesta pensar es que jugar de fútbol no se puede olvidar de lo que hace o sea la infanilización, sacar un buen centro, un buen regate ¿sabes cómo se pega la pelota tan fácilmente? puedes estar con cualquier entrenador pero la idea de juego y la idea tuya con la que naciste, con la que fuiste sacándole los mayores provechos no se te puede olvidar jugando en Panamá, jugando contra Jamaica un equipo C de Jamaica estoy pensando que vas para un mundial capital porque no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad de ir a jugar una copa del mundo a ver, se corre, se esfuerza, se traba, se barre, se compite, se combate pero a la hora de tener la pelota para ahí como que la selección voy a decir, hoy Brian en algunos chispazos termina siendo un jugador como que distinto pero no fue el Brian contra México claro, con un montón de... pero bueno, toquemos el Brian en general el de México en Panamá está muy poquito pero a veces es un jugador que tiene algunos minutos en la liga y con un poquito de cosita ya queda hasta mejor parados que otros que juegan todos los fines de semana y son más jóvenes y pues si... un examen de conciencia entonces claro hoy cuando salen del Estado Nacional porque ni en bus se van a ir se van a ir cada uno ya en su cargo claro porque acaba la concentración tiene que haber un mía culpa un análisis yo no se si eso lo hacen y ustedes cuatro que jugaron en la Primera División en la Selección Nacional los cuatro, dicho sea de paso y se hace un auto examen de conciencia si usted sale para su casa Chiqui y usted va manejando hacia Cartago y decía hoy no, hoy tengo que entrar en eso y tiene que haberlo siempre lo hay yo creo que el jugador cuando le va bien y cuando le va mal obviamente cuando le va bien es poco lo que se analiza porque disfruta el momento cuando le va mal yo creo que a todos nos ha pasado ha sido como un martirio de pensar que no lo hice bien que quizás no voy a estar en la próxima convocatoria etc. mil cosas me preocupa lo que dice Pablo porque yo también vi a Bryan correr más que otros jugadores y no es correr sino sobresalir, querer la pelota yo vi a Duarte ya estoy hablando de dos personas o de jugadores que han jugado dos mundiales y los que no han jugado mundial no tienen esa hambre no tienen esa ambición eso sí me preocuparía lo que sí estoy de acuerdo es que Costa Rica está contrató a Luis Fernando Suárez para ir al mundial si no entonces contratamos a alguien para que haga un proceso de seis años entonces no puede haber el discurso ese de que bueno vamos mejorando no tenemos que ganar y tienen que estar los mejores los que mejor jueguen el campeonato y los que mejor jueguen afuera punto